El presidente iraní Hassan Rouhani informó que a partir de hoy Irán no va a vender el uranio enriquecido ni el excedente de agua pesada. Con ello, cumplirá algunos compromisos adquiridos en el Acuerdo Nuclear de 2015. Este aviso se hace un año después de que Estados Unidos saliera del llamado Plan Integral de Acción Conjunta, firmado también por Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania. El mandatario anunció que dará un plazo de 60 días al resto de los participantes del pacto para que ofrezcan una respuesta positiva y se cumplan las exigencias estipuladas. De no ser así, advirtió que adoptarán otros dos pasos. No cumplir con el compromiso de mantener el enriquecimiento en el 3.67% y completar el reactor de agua pesada de Irak, cuya renovación iba a hacerse con la ayuda de la contraparte del pacto, el llamado Grupo 5-1. Señaló que sus exigencias para volver a la situación anterior es que se levanten las limitaciones a las transacciones con el sistema bancario iraní y a la venta de petróleo. Washington impuso sanciones a Irán en agosto y noviembre de 2018, incluidos a su sector bancario y petrolero. El presidente dijo que la reducción de sus compromisos nucleares es una medida dirigida a salvar el Plan Integral, el cual limita el programa nuclear de Irán a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales, pero se debilitó tras la salida de Estados Unidos hace un año. Notimex